Hola a todos y bienvenidos un día más al canal. Hoy vamos a aprender a hacer este neceser personalizado con un soporte para cremalleras que hace que al cerrarlo se quede esta forma tan mona, triangular por la parte de arriba y al estar abierto se nos queda como una cesta para que todo el contenido que hay dentro esté fácilmente a la vista y no tengamos que andar escarbando. Además también vamos a hacer este tipo de personalizaciones son muy fáciles de hacer y muy rápidas y la verdad es que quedan buenísimas y podéis personalizar un montón de prendas o de piezas lo único es que la tela no se deshilache mucho o tenga un deshilachado bonito como pasa en el denim. Y también quiero pediros un favorcito más del 50% de la gente que ve mi canal no está suscrita así es que por favor os pido que os suscribáis que me dejéis un like porque eso me ayuda muchísimo a llegar a más gente. Así es que aquí os dejo con el tutorial y a la venga todo el mundo a coser. Estos son los materiales que vamos a utilizar para el proyecto de hoy. Vamos a utilizar unas piezas de 42 de ancho por 28 de alto. Lo primero que vamos a utilizar es la tela exterior. Esta tela no es un borreguito es como un paño por este lado es un paño y por este tiene como las bolitas como del borreguito. Si no encontráis este tipo de tejido lo podéis hacer también con borreguito lo que pasa que este para los bordes para hacer este tipo de labor me parecía que iba a quedar mucho mejor y por eso he escogido este. Pero si no podéis utilizar cualquier otra tela que sea gruesa y que no se deshilache mucho ¿de acuerdo? Para este tipo de labor. Voy a utilizar esta tela naranjita para poner detrás de la letra de la A que voy a poner para personalizar el neceser y luego aparte necesitaremos 50 centímetros de cremallera al tono un cursor y un bastidor de cremallera de 25 por 7 y además utilizaremos también un hilo para hacer el bordado yo os recomiendo que sea uno gruesito también puede ser un hilo de DM de punto de cruz o lo que tengáis por casa una lanita o cualquier cosa yo voy a aprovechar esta por los tonos naranjas y por el cambio de color que me gusta mucho aunque en el bordado que voy a hacer ni se va a apreciar. Pues en uno de los lados del frente del neceser vamos a dibujar el motivo que queramos hacer yo en este caso voy a hacer una inicial pero podéis hacer el nombre completo con letras chiquititas podéis hacer un corazón una estrella la forma que más os guste vamos a dibujar así de este modo la forma y vamos a necesitar un trozo de tela que sea más grande que el tamaño de la letra os recomiendo que no cortéis la tela muy justa porque si no podéis acabar de coser y daros cuenta de que en alguna zona os habéis quedado cortos con la tela y que no os ha llegado por lo que os recomiendo que pongáis un trozo de tela grande porque para cortar después siempre hay tiempo de este modo la letra como veis me va a coger bastante bien sin problema al borde justo del motivo que hayáis dibujado en la tela podéis poner de este modo unos alfileres justo en la línea y dar la vuelta y comprobar que todo alrededor tenéis tela suficiente ahora sí perfecto pues vamos a aprovechar con esta lanita que cambia de color para ir haciendo todo el bordado lo que vamos a hacer va a ser como un pespunte con las puntadas pequeñitas lo que es la costura hacia atrás en línea vamos a ir cosiendo por la línea que marcamos la costura hacia atrás o el pespunte es de donde nos salió el hilo pinchamos desde atrás justo en el lado donde acabó la otra puntada pinchamos ahí y avanzamos hacia adelante de donde tenemos la hebra la hebra queda justo en medio y tiramos y volvemos a repetir el proceso siempre pinchando detrás y saliendo por delante de la hebra tenéis que intentar que las puntadas sean lo más igual posible y que os queden bien derechitas bueno pues así voy a ir cosiendo todo el contorno de la letra ya tenemos toda la letrita bordada todo el contorno y ahora lo que vamos a hacer es recortar la tela aquí tenéis que tener mucho cuidado abrir bien para que solamente cortéis la telita blanca y vais a ir recortando alrededor dejando pues como medio centímetro de tela también dependiendo del tipo de tejido que uséis podéis dejar más o menos eso ya queda a vuestro gusto tenemos ya la letra terminada de bordar ahora como veis aquí detrás queda tela esta sencillamente la voy a recortar ya un poquito para que no quede tanta tela detrás esto como se va a quedar luego dentro de todo no es algo que vaya a sufrir un roce entonces no hay problema no es necesario hacerle nada a esta tela en cambio si esto por ejemplo lo fueseis a hacer en una sudadera o algo así lo que os recomiendo es que hagáis aquí un pequeño dobladillo y le deis una puntadita a mano o algo para rematar toda esta tela en este caso como os digo lo voy a dejar así porque como va a ir de este modo y va a ir por dentro ni se va a notar vamos a ir montando las piezas vamos a colocar la tela exterior sobre el fieltro y así vamos a colocar ambas capas mirad no me gustaba nada como había quedado el diseño que hice de la letra la parte central la había puesto con una rayita muy fina aquí y quedaba horrible además que parecía que se había quedado como torcida así es que cuando uno no está a gusto con el resultado lo mejor que puede hacer es deshacerlo y volverlo a hacer ya le he hecho el cambio así me gusta mucho más vamos ahora a poner la cremallera en la parte superior directamente la vamos a abrir por la mitad y vamos a coger el centro de la cremallera y el centro de la pieza y los vamos a enfrentar recordad la parte abultada de la cremallera es el derecho y la parte plana es el revés os lo digo porque a veces al abrir podemos perder esa perspectiva enfrentamos derecho de la cremallera con derecho de la tela y unimos centro con centro centro de la cremallera con centro de la pieza y ahí vamos a ir sujetando toda la cremallera al borde vamos a coser toda la cremallera dejando aquí un centímetro sin coser y en este lado igual una vez tengamos toda la cremallera aquí sujeta vamos a poner el forro encima que nos quede muy bien alineados los bordes de los dos tejidos así vamos a ilvanar la cremallera y vamos a coser dejando aquí un centímetro sin coser y hasta aquí dejando otro centímetro sin coser esta parte la vamos a montar exactamente igual y las vamos a coser al borde de los dientes de la cremallera ya tenemos las dos cremalleras cosidas y hemos dejado aquí el huequito de un centímetro que comentamos antes ahora vamos a abrir el forro y a dar un pespunte en todo el borde para que luego al cerrar la cremallera no se nos trabe el forro pero es muy importante una cosa que aquí en el lado este dobléis el centímetro hacia adentro y después bajáis la tela de este modo vamos a sujetar con un alfiler aquí en este lado haremos exactamente lo mismo doblaremos ahí bien el centímetro y echaremos la tela hacia atrás ahí y colocaremos otro alfiler voy a ir sujetando alfileres tirando bien de la tela para que al coser no se me desplace y no se quede hacia arriba y al final después de haber cosido se nos trabe igual la cremallera con el forro siempre esto hay que ir tirando muy bien de la tela para hacer esta costura pues así le daremos un pespunte ya los tenemos cosidos recordad aquí que hay que seguir dejando este huequito sin coser o sea no cosáis desde el borde de la cremallera sino justo desde el borde de la tela del forro hasta ahí está el borde de la tela del forro ahora lo que vamos a hacer ya es unir estas dos piezas ya acabadas las vamos a poner así derecho con derecho siempre lo primero que vamos a unir van a ser los laterales aquí voy a retirar la cremallera para unir muy bien esta pieza dejarla unida borde con borde ahí vamos a ir colocando unos alfileres por todo el borde de la tela esto si lo queréis hacer con pinzas con lo que queráis yo personalmente es que no soy muy fan de las pinzas creo que ya la habéis visto que las uso muy poco pero eso es algo personal de cada uno en este lado como veis tenemos aquí la doble entonces lo que vamos a hacer aquí también es sujetar todo con alfileres eso sí cuando uno va a coser aunque sean piezas rectas ahora pondré más alfileres hay que poner bastantes alfileres y que todo quede muy bien sujeto porque cuando vas cosiendo si no tienes todo bien sujeto las telas se van desplazando y acaba uno liando porque algo se te mueve por debajo no te has dado cuenta entonces hay que sujetarlo todo muy bien poner bastantes alfileres y que quede bien sujeto vamos a sujetar lo mismo todo alrededor de la pieza bueno ya tenemos aquí todo sujeto y ahora tenemos que marcar desde el borde de la cremallera hasta donde vamos a coser vamos a hacer una marca desde la costura a dos centímetros y medio hasta aquí es hasta donde tendremos que coser va a ocurrir lo mismo aquí aquí y aquí en todos los lados vamos a hacer exactamente lo mismo una vez echar las cuatro marcas vamos a coser desde la marca hasta la marca y desde aquí vamos a coser hasta esta parte para dejar una apertura en el forro para darle la vuelta y desde el borde de la apertura hasta la marca las zonas de cremallera quedarán sin coser ahora que ya lo tenemos cosido vamos a hacer las cuatro esquinas vamos a hacer el fondo de 10 centímetros por lo que haremos las esquinas de 5 hay que tener una consideración cuando hagamos este tipo de marcas si hacemos la marca desde la costura es porque es donde vamos a coser en cambio si hacemos la marca desde el borde de la tela es desde donde vamos a cortar entonces siempre tener cuidado al hacer eso se confunden muchísimo mis alumnas cuando hacen la pieza de este modo que marcan desde el borde de la tela perdón marcan desde la costura y cortan por ahí con lo que al final el fondo les queda más amplio de lo que debería entonces para no liaros si queréis podéis marcar desde el borde de la tela y cortar por ahí y así no habrá equivocaciones una vez cortadas las cuatro esquinas las vamos a cerrar es importante al abrir la tela meter bien los dedos dentro para que las telas por dentro queden bien colocadas no se os muevan al igual hay que abrir bien siempre desde abajo nunca abráis solamente desde ahí lo primero que os va a pasar es que se os van a abrir las telas y si tiráis solamente desde esa zona mirad si lo colocáis solamente desde ahí muchas veces se queda así como en triángulo y que ocurre si coséis así que la costura no está bien abierta y os van a quedar pellizcos en las esquinas por lo tanto siempre hay que abrir desde aquí y hay que tirar bien para asegurarse de que las costuras estén bien abiertas y luego no nos queden pellizcos así tampoco se nos abrirán las costuras y con los dedos abrir bien la tela de dentro para que no nos quede nada arrugado en este caso voy a abrir las costuras para que no agulten tanto yo habitualmente con otro tipo de tejido la suelo dejar una hacia un lado y otra a otro para poder enfrentar bien las costuras vamos a sujetarlo con unos alfileres y coseremos a un centímetro esto mismo lo vamos a hacer en las cuatro esquinas el siguiente paso vamos a rematar las esquinas que nos quedan abiertas en el borde de la cremallera mirad os acordáis que aquí dejamos un centímetro sin coser pues con una aguja y hilo vamos a ir cosiendo con una puntadita escondida como si fuera el dobladillo de la tela hacia adentro así vamos a ir dando unas puntaditas apretadas hasta que cosamos todo el dobladillo al fieltro tener cuidado que las puntadas no traspasen a la tela de abajo que no se vean en esta tela es muy difícil pero así si lo hacéis con otra tela tenéis que tener cuidado así vamos a rematar los cuatro bordes de la tela ahora ya le hemos hecho el remate en las cuatro esquinas y vamos a darle la vuelta hay un truco sobre todo estas piezas que son gruesas no os liéis aquí a darle la vuelta y a tirar porque acabáis reventando por aquí la costura y estropeando esta tela la mejor manera y más fácil y lo vais a ver ahora mismo ya lo he explicado en algún tutorial pero para los que no lo hayáis visto es esta pieza la colocáis así la vamos a enrollar aquí apretadita y por la apertura que hemos dejado así metemos la mano cogemos de este modo bajamos el forro y como veis ya tenemos el neceser dado la vuelta sin necesidad de tirones ni de romper nada aquí al dar la vuelta vamos a comprobar que las esquinas están correctas los laterales que no nos hemos dejado nada sin coser ok veis ha quedado muy bien rematadito los laterales han quedado perfectos vale pues una vez que tenemos esto así vamos a dejar bien alineada aquí si sobresalen hilos y se cortan o para adentro vamos a dejar ahora bien alineada la tela del forro con la exterior y vamos a poner hay un alfiler y en este lado vamos a hacer igual voy a poner el alfiler así que si no no voy a poder coser ahora en este lado voy a hacer exactamente lo mismo todavía no he cerrado el forro ni he unido el forro con el exterior de acuerdo por si acaso todavía hay que acceder para alguna cosa que queramos si porque luego quiero acceder al interior con la mano porque le voy a coser unos adornitos en el frente y eso entonces por eso todavía no he cerrado abajo ni nada de acuerdo vale pues una vez así ya puestos los alfileres lo primero colocando las orillas ahora vamos a ir colocando todo esto poniendo alfileres bajando bien la tela de forro hacia abajo que aunque ya tiene puesto ahí su espunte de refuerzo pero aún así como esto es gruesito le cuesta doblar esta cremallera no está cosida muy al borde tened en cuenta de cuando tenéis tejidos tan gruesos como este vamos más que gruesos son voluminosos os pasaría igual con el con el peluche por ejemplo con el borreguito si cosemos la cremallera demasiado al borde luego se nos va a trancar entonces siempre se cose más lejos que si fuera solamente con una tela ahora tenemos que dar aquí todo un pes un pespunte alrededor a tres centímetros del borde los tres centímetros del borde nos van a quedar justo aquí al borde de la apertura que dejamos antes en esta tela marcar los tres centímetros es muy complicado porque como tiene os va a pasar igual con el borreguito entonces lo que podéis hacer es esto y van a roguien yo lo voy a ir van a arden ahora y voy a poner una guía para que justo desde el borde de la cremallera me vaya marcando la distancia porque si no es complicadísimo esta tela para marcarla ya he cosido toda la costura a tres centímetros ahora voy a meterle el cursor aquí si al meter el cursor notáis que se os traba la cremallera siempre le podemos dar aquí una costurita al borde para dejar la tela bien sujetada hacia abajo y que no se os trabe con esto no creo que haya ningún problema pero bueno lo mejor es probarlo y quitarse la duda cuando metáis la cremallera aseguraos de que dejáis los bordes del neceser muy bien alineados que no se os quedan descuadrados la cremallera va perfectamente no se traba ni nada está perfecto ahora voy a cortar la cremallera y vamos a ponerle unos remates vamos a coger dos trocitos de tela naranja como de 6x6 más o menos para ponerlos en las orillas de la cremallera aquí con dejar unos 5 centímetros desde el borde del neceser hasta el borde de la cremallera es más que suficiente no hace falta tampoco dejar mucha cremallera así es que voy a colocar la tela aquí como a un centímetro del borde de la cremallera y aquí voy a doblar hacia adentro y colocar un alfiler y aquí lo mismo voy a doblar hacia adentro y a colocar otro alfiler veis por debajo nos va a quedar así en este lado la voy a colocar igual y vamos a coser aquí a un centímetro y aquí lo mismo a un centímetro siento muchísimo que haya tanta sombra pero es que ha salido muchísimo ya el sol una vez que ya lo tenemos así cosido le vamos a dar la vuelta manteniendo estos dos lados dobladitos hacia adentro doblaremos un centímetro hacia adentro y luego doblaremos hasta el borde de la anterior costura ok y así ahora vamos a hacer una costura aquí haciendo un cuadradito vamos a hacer el mismo acabado en los dos lados le vamos a poner ahora el bastidor para poner el bastidor se los vamos a poner desde un lado y aquí podemos abrir tranquilamente la cremallera aquí desde un ladito vamos a meter uno y desde el otro lado vamos a meter el otro vamos a cerrar los laterales y ya acabamos de colocar y de adornar el frente para cerrar los laterales lo que vamos a hacer es dar unas puntadas a mano cerrando toda la apertura haremos unas puntaditas escondidas todos estos extremitos que puedan salir o cosas que asomen se van metiendo para adentro con la aguja y así vamos a ir cerrando toda la apertura también ahora voy a aprovechar a limpiar bien todo de hilos a quitar los silvanes veis este ya está cerradito mirad que bien queda parece que lo hemos cosido por dentro queda perfecto vale pues así vamos a coser los cuatro lados esto en el caso de que queráis lavarlo sencillamente con mucho cuidadito abrís dos de los lados saquéis los bastidores lo laváis lo volvéis a cerrar cuando lo pongáis y fuera aquí como veis ya lo tengo un poco adornadito tampoco le he querido poner mucho porque quería que el elemento principal fuera la letra le he bordado una pequeña rosita con el mismo hilo que hicimos aquí el bordado y un par de hojitas que tenía de botones y luego también le he hecho una borla con el mismo hilo igual con el que bordé esto con la lanita esta que me ha parecido buenísima que es multicolor le he hecho la borlita y he aprovechado la bola de un collar reciclado son de cerámica y me parecieron muy monas y las tenía guardadas para la ocasión que fuera propicia y la verdad que me parecía que quedaban muy bien así es que así lo he dejado esto ya aprovechado para poder abrir y cerrar la cremallera de una forma mucho más sencilla y ya lo único que nos queda es vamos a cerrar el fondo y a unir el forro con el exterior a mi eso me parece super importante porque me gusta que al cuando saques las cosas del neceser que no te quedes con con el forro en la mano que no se te salga hacia afuera para unirlo lo que vamos a hacer es colocado de este modo vamos a hacer así vamos a sacar la costurita esta del fondo de la esquina y la del exterior y como veis simplemente las vamos a unir así a ponerle un alfiler y a coser y en este lado haremos lo mismo sacaremos la esquinita del forro sacaremos la costura de abajo del forro la costura del exterior las vamos a unir y las vamos a coser después sencillamente con una puntada escondida cerraremos toda la apertura y ya lo tenemos el el neceser terminado voy a coser esto y vuelvo tenemos aquí el bolso totalmente terminado y lo que os decía ya he unido el forro al exterior del neceser para que luego cuando saquéis las cosas pues que no saquéis el forro porque eso me parece horroroso además quiero que veáis esto que veis que le puse el fieltro porque este neceser este tipo de neceseres que llevan este tipo de soportes para cremallera o de guías tienen esta función que cuando tú lo abras se quede de este modo como si fuera una cestita que tengas un acceso total al interior del neceser y que cuando lo quieras recoger sencillamente pliegues cierras la cremallera y listo y se queda cerrado de este modo y por eso la verdad que el fieltro le da esa rigidez para que se pueda quedar de pie y hasta aquí el tutorial de hoy espero que os haya gustado que os animéis a hacerlo y hay algo que quiero que veáis este tipo de trabajo se puede hacer igual pero al contrario haciendo un negativo poniendo una tela finita encima cosiendo y después recortar os dejo aquí esta fotito para que la veáis es algo que hice con una mochila para customizarla un poquito y quedó la verdad que buenísima así es que como veis con esta técnica se pueden hacer un montón de cosas y gracias por verme hasta el final y nos vemos la próxima semana chao chao